Hoy es tu día, lo veo en tu cara, en tu mirada, en tu sonrisa, en tus ojeras, hoy es tu día, estudia Has salido de la facultad y te ha dado el sol en la cara, y es que nene, tienes que estudiar Es tu día, hoy es tu día, lo veo en tu cara, en tu mirada, en tus ojeras, en tu sonrisa, es que hoy es tu día, estudia La gente toca en la ciudad, tú no vas porque tienes que estudiar, es que hoy es tu día Estudia